Todos los integrantes de Respeto desde su espacio estamos en defensa de la universidad, de la educación pública, gratuita, laica. Yo personalmente vengo de la Libero Pierini, que en su momento es del Centro de Estudiantes, también salimos a manifestarnos contra la reforma que hizo de la SOT en su momento, que también atentaba contra la educación. Es parte de todo, salir a defender la educación pública, laica, gratuita. Y bueno, es una alegría ver tanta gente reunida, pero también es un pesar que cíclicamente tengamos que salir de la calle a recordar esto, que ya tendría que ser más que entendido para todos los argentinos. Creo que todas las instituciones tenemos que salir a promulgarnos en defensa de esto, que nos compete a todos los ciudadanos de toda la Argentina, de todo el mundo, pero nos compete a todos y está bueno que las instituciones salgan a promulgarse en todas estas luchas que hacen al bien de todas y de todos. También como pedimos que salga a promulgarse la institución, a declarar la emergencia de género, vamos a salir a promulgarnos y a pedir que las instituciones gubernamentales también salgan en defensa del avasallamiento contra los derechos de los ciudadanos y los ciudadanos.